El Ayuntamiento de Chiclana estará presente este próximo fin de semana en el séptimo Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España, que organiza la Asociación España Creativa con la colaboración del Ayuntamiento de Orihuela, la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España, el Ministerio de Cultura y Asociaciones de Orihuela. Un evento que se desarrollará en el Auditorio de la CAM de Orihuela y en el que participarán una veintena de municipios de España que presentarán sus proyectos finalistas a la Copa de España Creativa 2020, así como dos ciudades creativas de la UNESCO. Durante la gala de la Copa de España Creativa, el Delegado Municipal de Educación, José Alberto Cruz, presentará el proyecto Educar en los Barrios, una iniciativa a través de la cual se lleva a cabo una nueva mirada al barrio, comunidad básica para promover la educación social y los valores que mejoren la convivencia y calidad de vida en las ciudades. Este servicio comprende actuaciones de carácter educativo y social, siendo su objetivo fundamental promover el adecuado desarrollo de los menores del municipio que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social, promoviendo su desarrollo e integración plena a través de una amplia oferta de actividades educativas y lúdicas, favoreciendo así su participación social. José Alberto Cruz ha aclarado que el proyecto se dirige a menores de edades comprendidas entre los 6 y 12 años en situación de riesgo social. El proyecto Educar en los Barrios tiene como objetivos específicos proporcionar a los menores las herramientas oportunas para fomentar el descubrimiento y conocimiento profundo de sí mismos.